¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les quiero mostrar cómo preparar estas riquísimas mini donas o donitas de una manera muy fácil, muy sencillo, sin horno y con solamente tres ingredientes y súper fáciles de hacer. Solamente vamos a ocupar una taza de harina todo uso, 8 onzas de yogur, pueden usar yogur de vainilla o yogur sin sabor y una cucharada de polvo para hornear. Esto es todo. Ahora el procedimiento es muy fácil, simplemente vamos a vaciar todo a un bol y lo vamos a mezclar con la ayuda de un tenedor perfectamente hasta que todo quede bien integrado. ¡Suscríbete al canal! Pasamos a calentar suficiente aceite, pueden usar cualquier aceite de su preferencia. Vamos a calentarlo a fuego medio por unos 5 minutos y por aquí yo hice la prueba con una pequeña cantidad de la mezcla y si esta empieza a burbujear es porque el aceite ya está listo. Ahora vamos a poner nuestras bolitas y yo me ayudé con este cuchillo, pero si ustedes tienen un cuchillo que es especial para la cocina y la comida pueden usar eso mejor, será mucho más fácil. Pero si no lo tienen, no se preocupen, no se limiten, como pueden ver yo no tengo un cuchillo especial para la cocina, bueno si tenía pero no se donde quedó así que me ayudé con este cuchillo. Con esta cantidad de mezcla les van a salir para unas 20 bolitas de donas aproximadamente y vamos a dejarlas dorar por unos 4 minutos cada lado. Bien, una vez listas vamos a retirarlas y las vamos a poner encima de una servilleta para retirar el exceso de aceite. Bien, una vez que ya estén todas listas y así calientes, las vamos a pasar por azúcar, también pueden mezclarlo con azúcar y canela encima, quedan riquísimas. Y si ustedes quieren que sus donitas queden más dulces, cuando estén preparando la mezcla le pueden agregar unas 2 cucharadas de azúcar. Bien amigos, espero que esta rica receta de estas mini donitas o pelotitas de donitas les haya gustado y quedan riquísimas. Las tienen que intentar ahora con los pequeños que están en la casa y su tacita de café o su leche les va a encantar. Como pueden ver quedan bien cocidas por dentro y suavecitas. Bien, si viste este video completo te invito a que me regales un emoji de una carita feliz y así voy a saber que vistes el video completo. Te doy muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego.